La decisión fue tomada Y don Areturo era de palabra Iba a pelearles, estaba claro Al puro estilo, va a dir aguato Que se entregara, nunca hizo caso No me alcanzaron los santos Para topar a un mundo de guachos En tu arena vaca, tembló la tierra Por el que iban, fuera cualquiera Casi por de nadie, un Beltrán Leiva Don Areturo fue el primero Y se le puso del pecho a las balas Fueron cayendo, uno por uno Se escucha un grito Que vive el Varevas Era Chalito, fuera de la ventana Tampoco se fueron lisos No lo llevamos entre las patas Y se fue uno, otros que siete De todos modos, nunca la pierde No dicen todo, no les conviene Así es la vida del hombre Cuando te envuelve la vida recia Tan así pierdes lo más seguro Todo es incierto y más el futuro Eran palabras de Don Areturo Encierto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.